Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí con Jax, Jax Pax, como podéis ver Vamos a darle un poquito de caña y os comentaré un par de cositas interesantes He tenido suerte en esta partida porque mirad quien tenemos en medio, un Jarvan con una skin de victorioso Y además quería hablaros precisamente de eso en este vídeo Así que cojonudo, bueno, estamos jugando con Jax, con la skin de Pax, vale Ya sabéis que el otro día hice un vídeo sobre, eh... Sobre skins, no sé si lo recordáis, no sobre skins, sino sobre cajas Y mucha gente me dijo que, bueno, pregunté yo si queréis que hiciese un vídeo sobre skins Me dijisteis que sí, y eso es lo que voy a hacer en los próximos días Me acabo de volver de las vacaciones Y coño, estaba pensando, digo, pues voy a hacer un vídeo de Jax Que está muy bien este personaje Y como me apetece hacerlo de las skins, ya juego la skin esta exclusiva que tengo yo Que es de Jax Pax, como podéis ver Y os comento algunas historias sobre esta skin Y os comentaré también el vídeo ese de las skins que voy a hacer Lo he estado pensando, a ver cómo lo hacía Y va a quedar guay Es un vídeo chulo Yo pensé que conocíais... A ver, hay mucha gente que ha empezado a jugar al LOL hace poco Pero realmente el tema de las skins hay algunas exclusivas que llevan un montón de tiempo Esta de Jarvan la tienen muy poca gente Esa de Jarvan, por ejemplo, es la skin de Jarvan victorioso Es la que te daban por subir a diamante en la temporada 2, creo No, por subir a oro Entonces, ojo, es una skin que tiene muy poca gente Y esta de Jax Pax es de las más exclusivas que hay Esta no se puede conseguir en ningún sitio Prácticamente ya O sea, o te la compras con una cuenta que ya la tenga O no la consigues Entonces nada, se me ha ocurrido hacer un vídeo del tema de las skins Como vi que os molaba bastante Todo el tema este de hacer un vídeo de las skins Que lo pregunté y me dijisteis que sí Pues he dicho, pues venga, vamos a hacer un vídeo de skins Mira, se han matado estos dos Vamos a hacer un vídeo de skins Pero bueno, hoy lo que quiero enseñaros es un poquito a Jax No quiero hacer un vídeo de skins Sino comentaros que ya lo haré Que acabo de volver de las vacaciones Y no he tenido tiempo todavía de hacerlo, gente Pero sí, voy a hacer un vídeo del tema este que os dije de las skins Seguramente pronto Y pues ya que estaba pensando en eso Digo, joder, pues voy a jugar a Jax Que me mola el sacar mi skin ahí de Jax Packs a pasear Esta skin me la dieron porque gané un torneo Y claro, los organizadores del torneo me dijeron Tienes Riot Points y una skin ¿Qué skin quieres? La que quieras, me dijeron Y claro, dije, joder, pues dame una de las packs Que sé que son exclusivas y no se pueden conseguir Y me dieron la de Jax Porque yo por aquel entonces no jugaba ni Twisted Fate ni Sivir Que son las otras dos que hay Jax Packs, Sivir Packs y Twisted Fate Packs Esas son las tres que hay Y me quedé con esta, gente Me quedé con esta Vamos a pillar esto Y así pillo las botas también Me pillé esta, gente Esta skin Porque a Jax sí que lo he jugado de vez en cuando Pero Pero ya os digo O sea, si lo llegas a ver antes Me hubiese pillado la de Me hubiese pillado la de La de Twisted Fate Que es más cara Porque la de Twisted Fate es más cara No porque Porque sea más exclusiva y nada por el estilo Son las tres igual de exclusivas Pero es que la de Twisted Fate es más bonita O sea, está muy guapa, eh La skin de Jax Packs Está muy, muy guapa Voy a intentar gankear a este tío Hace mucho que no traía Jax No, no No voy a ir a por él, eh Vale Hemos matado a Jarvan Está bien Es una LV top, tío Qué asco, por Dios Una LV blank en top Uy Casi Voy a por ella Madre mía, qué skin más fea, ¿no? La de la LV blank Entonces, bueno Pronto haré una Un vídeo de las skins Y os comentaré cositas, gente De momento, ahora mismo Se ha visto mucho, ¿no, LV blank? Se ha visto mucho ese gang Riven, tío Se ha echado muy pa'lante Riven Y LV blank lo ha visto venir No tenía guard Se le acababa de ir Vámonos Ojo Me voy a quedar aquí No mucho Voy a tirar el este Hostia, que hace tres ahí Que hace tres ahí Hay que hacer el devorador Bueno Devorador La navaja de sangre Blood Racer El late que tiene este personaje No es ni normal La skin es fea de pelotas, eh Si os dais cuenta Si os dais cuenta Es un Jax Con una puta mierda De palo de bambú O lo que sea De madera Luego tiene Un traje amarillo Con un Pac-Man Aquí detrás Si os fijáis Y un sombrero Que parece un puto chin O sea, realmente No es que sea la skin La hostia Pero es exclusiva Eso es lo que cuenta Joder, no lo cogió Es exclusiva Y eso es lo que cuenta Realmente, gente Es lo que hace que esta skin Sea de las más caras Entonces, ya os comentaré Cositas de la skin En el vídeo No quiero adelantar nada Solo quería hacer un vídeo De Jax Y comentaros que eso Que haré el vídeo De la sexin pronto Muy pronto Espero que esta semana Lo haga Eh... Os va a molar Ya veréis Hay muchas skins Más exclusivas De lo que pensáis Y... Que valen una pasta Esta, por ejemplo Ahora mismo, pues No sé cuánto valdrá Pero por 300 o 400 euros Tiene que andar Porque si las de ETF Cuestan 500 Y es la más cara Por ser la más bonita Pues imagino que sí Que valdrá sobre 300 O por ahí Esta skin Pero está fea de pelotas Eh, la skin Lo que pasa que El ser exclusivo Es lo que tiene Bueno Vamos a ver Yo me voy a andar Con ojo ahora Me gustaría gankear en top Madre mía ¿Para qué se está cayendo? ¿Son pre-made? ¿O qué? Porque siempre van Jarvan y Panteón juntos Siempre los veo juntos Vale, no hay nadie aquí Estaba el blanco abajo Haciendo rami o algo Estaba la nuestra Pero no he visto la otra Igual la otra No me fijo Oye Vale, salen su infernal Vamos a hacer La torre Tenemos que hacerla Te la ha dejado huevo Riven No me jodas Que se te ha escapado No tenía el ulti Riven Ven aquí a la torre Riven Debo farmeas eso Que ya que hemos pillado A la A la puta Leblan de los cojones Vámonos Bueno, gente Ellos tienen el dragón infernal Que es muy bueno para ellos Nosotros tenemos una torre Que es muy buena para nosotros Había que hacerla En el momento que he visto Que se han hecho el dragón He dicho Pues venga Let's go, baby Vamos a jugar con Fervor De combate Que antes me He jugado una partida Antes, gente Y me he confundido De runas y de maestrías He puesto runas de AP Y la maestría del señor del trueno Y digo Me cago en su puta madre Así que nada He tenido que volver a jugar otra Para poner las runas y las maestrías bien Que vengo empanao Vengo empanao Llevo una semana de vacaciones Y no he hecho Vamos, hace que no juegue al LOL Desde que sacaron las skins Estas de los busca corazones Que grabé los dos vídeos rápido Para dejarlos Para irme de vacaciones Y desde entonces Ni lo he tocado Se nota, eh Cuando dejas de jugar al LOL Una semana solo Ya se nota una barbaridad Macho Es increíble este juego Bueno, Fervor de combate Ya lo tenemos Ya sabéis que Jax Con la velocidad de ataque El Fervor de combate Pues le viene muy bien Oh, no saben que estoy aquí Espera, venga No debería haber muerto Ese Brand Ahí Vamos a pusear La Leblan nuestra Está muriendo muchísimo Bueno, el Jarvan también Es que le está haciendo Maybe Sieg Tú Te flipas El Jarvan El panteón del Jarvan Menos mal Menos mal que he puesto La E justo cuando me ha dado El Sino ¿Cómo se tira? ¿Cómo se va a tirar? ¿O no? Porque han venido justo los osos En salvar al Panteón Justo en el timing Perfecto Mejor no irse, gente Mejor pirarse Que morir ahí Además, Bain no tenía nada De mana Cero Voy a pillar Esta maravilla Sablepistola Está rotísimo Hombre, la 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 Joder, lo diré El Sablepistola este La build de Jax Que lleva el Sablepistola Y la Trinity Son dos ítems que ahora mismo Está muy fuerte, gente Y Jax es un personaje Ya sabéis que está fuerte De por sí Porque siempre ha estado fuerte Ese tipo de personaje Pues La build, como os quiero decir Es bastante tocha Ahora mismo Son dos ítems fuertes En un personaje que está fuerte Jax ahora mismo Está bastante bien Incluso en la jungla Está muy, muy bien Lo que pasa es que Bueno, tiene el gang que tiene Y ya está Poco más Igual entra por aquí Jarvan Vamos a esperar Que se bañan A por Bajo torre Lo van a querer Tivear o algo No sé por qué he puesto El guardias ahí Bueno No está mal Hemos salvado la torre Y así uno por uno Realmente no está mal Voy a romper Lo ha matado a Riven Tío Con el ulti Ya ha gastado flash Así que realmente No está tan mal Qué asco Dale Blank Tío Ya viene Riven Qué asco Dale Blank Per 10 Se va Imagino Vale Bueno A partir de ahora Nos vamos a subir la Q Gente Que ya tenemos Esto a nivel máximo La W Luego la Q Que baja mucho el rango El CD He quedado por aquí Espero Jarvan Ahora mismo No podemos Hay que pusear Y pillar esta torre Está un hit Let's go Let's go Let's go Let's go Y a Blank Hija Estás más rota Que tu puta madre Madre mía No sé ni cómo me ha salvado Qué rota está Tío Qué daño tiene Buena Tenemos mi top Y vos Lo tenemos todo Papi Por aquí Déjame No 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 I No ¡Suscríbete al canal! La E es buenísima, gente, este personaje Cuidado que el Varus está viniendo Le voy a metir una flecha, eh Vamos La E de este personaje es Dios En cuanto he visto que venía Jarvan, le he dado la E Y en vez de ponerla para tirar el stun, la he mantenido La he dejado, porque él no me puede pegar con nada Ya, o sea, solamente me puede dar con la E, con la bandera La he dejado ahí puesta Y se la ha comido Y luego, como también tenía un ward puesta ahí para saltar Pues estaba claro Si llega a tener algo más de AD, pues me hubiese matado con Lulti Pero no lo ha hecho Creo que debo de pillar Algo de resistencia mágica O me va a partir la cara la puta Leblanc Que da asco Ese personaje, macho Bueno, da asco ese personaje Y yo llevo un Jax O sea que Que no sé cuál de los dos vamos a hacer más asco Aún así me aventuraría a decir que ella Sí, porque aquella Jax también Tiene tela, eh Lo roto que está ese personaje también Pero yo creo que Vamos a verlo El Leblanc es azul, macho Ese personaje Mira, mira Mira que viene por aquí, gente Mira que viene por aquí, gente Papi, papi, papi Ven aquí Ven aquí, papi Que sé que estás ahí Viene el Leblanc Menos mal que la Leblanc Lo que pasa es que mirad lo que me ha quitado De una hostia Este es el problema Si de una hostia me ha quitado Lo más grande Vale, sabía hacer es que yo estaba ahí Por eso me tiró el gancho a mí Pues no es normal, tío Vale, sabían que yo estaba ahí Eso está claro Pero bueno Cuidado, Riven La Leblanc O sea, el Ceres le ha hecho un buen cable A la Leblanc Fijaros, me ha metido un prender De viajar A ver qué pena Uff El Panteón Va hinchaete, ¿no? Bueno Va a 6-3 Pero con un guerrero solamente Lo que pasa es que el Panteón mete Lo más grande Voy a pillar Botas Mercury, tío No es normal lo que pega a la Leblanc Su puta madre Sin llevar kills, gente ¿Estáis viendo lo que me está metiendo la Leblanc? Es absurdo, eh A mí me parece Súper absurdo A mí Otro es que venga ahora un Maile Leblanc Y me diga No, ¿por qué Leblanc está balanceada? ¡Una polla! No, en serio Mete demasiado, tío No lo entiendo ¿Cómo puede meter? Lo mata Bien Bueno, tenemos una Vayne Que no va muy allá Pero bueno Tenemos una Vayne Hija de perra Se ha quedado uno de vida con el Smaid Hombre, para ser justo Ya me he quedado uno de vida también No puede saltar ahí Ah, sí Sí que puede Pensaba que no estaba en rango Tiene cuidado está Leblanc Tiene bastante cuidado ¿Te dais cuenta? Me va a dar ¡Uh! Ah, lo tienen guarde Tienen todo esto guardeado, gente Hay que tener mucho cuidado No sé dónde está Panteón No lo sabía Y estaba yendo a salvar la torre Y me han pillado Por medio Se notan ahí los guards Bueno, tengo que pillar esto Porque es absurdo Lo que me está metiendo Leblanc Tío Es muy absurdo La mía, Leblanc Va 7-4 Este es barbaridad Que la verdad A mí me parece No sé Yo creo que se han pasado un poco Con el tema de Leblanc Pero bueno Voy a por el red A ver si me da tiempo Porque para mí Que en cuanto vean Que no está guardeado Estamos fuertísimas, gente Y se juntan Además Ellos tienen la Leblanc buena Si os dais cuenta Y nosotros la mala Voy a coger esto rápido Igual lo saben Está viniendo el CES para acá No, no lo saben Hay que proteger la torre Sin más Y no hacer mucho más Voy a poner un guard aquí Pues sí Están los 5 juntitos ahora Y su Leblanc Juegan bastante mejor Que la nuestra Así que ahí Tenemos un problema Yo me tengo que hacer Tanki No puedo hacerme Full daño Uy El Brans El Brans El Brans ha hinchado al principio Y ahora está freando Tío A ver cómo aguantamos Esta serie ahora Yo me tengo que hacer La Trinity Pero Esto se llama Esto es un fruto Este fruto Este fruto Este fruto El Brans Que el bruto Lo que mete La Leblanc Podría haber ido por el dragón, tío Yo creo que si llega ya por el dragón Leblanc La nuestra, eh Igual se cepilla dos o tres ahí Vale Es que no sé qué hacer O sea, sé que tengo que pillarme a la Trinity porque voy a reventar con ella Si pillas Trinity y se hable pistola con Jax Revientas a todo el mundo Pero también sé que a mí me va a seguir reventando la Leblanc Entonces, bueno, no tenemos ni un puto guard decente Ni un puto guard bueno Tenemos puesto, en serio, estamos ganando O sea, estamos perdiendo la batalla por la visión Pero a lo grande Hostia, lo quería poner dentro y lo he puesto fuera Precisamente por eso, porque estaba cagado Del gancho de Ceres Porque sabía que ese guard le había puesto a él No me voy a arriesgar si no puedo, ¿sabes? Dragón de océano de mierda A ver, tengo que pillarme un arma de Mortius Si ese insistió ¡Vamos! 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 Limpia el ward que está ahí Bueno, no tiramos smite, ya lo hemos arriesgado, gente Lo he smiteado, le he hecho el combo Metiéndole Q y W y ya está Pero era arriesgado Por eso estaba spameando en el chat Voy a pillarme esto, tío, mejor Voy a vender esta mierda y voy a pillarme esto Y me va a hacer más falta Bueno, vamos A ver ahora, a ver ahora si podemos hacer algo mejor Let's go, boys Lo bueno es que yo le saco dos niveles a Panteón Panteón ha hecho un buen early porque es Panteón Ya sabéis que con lo W gankea muy bien De hecho yo os he dicho muchas veces que Panteón No es una de las mejores junglas que hay para Para gankear sin parar en early Y subirélo en nivel bajo Pero veis, ahora le está pasando factura Porque primero que lleva una maestría Que con Panteón es una puta mierda Segundo que Que lleva muy poco harm Y tercero que se está Haciendo demasiado full daño Y eso lo va a pagar Y yo le estoy sacando mucha experiencia Lo es nivel 11 cuando yo soy 13 Voy a pusear Tened cuidado Que estoy puseando y os has avisado Me cago en la madre de los paridos Como venga alguien aquí Me la lían Igual van a por Vayne Voy a ver si intento Vale, no está mal Lo que pasa es que es una Leblanc Tío, me da un poco de miedo Meterme aquí Nos quedamos aquí Y que haga lo que pueda Vayne Sabéis, en plan guardia Vigilamos y punto Pero no podemos hacer otra cosa Voy a gastar mi último guardia No, no lo voy a gastar Me ha puesto John Ward aquí Pusea tu Vayne Que yo me quedo aquí Es que no me quiero gastar el último guardia Por si tengo que hacer algún salto Me he cagado ya ahí Le he cagado porque no teníamos visión aquí Y me han enganchado 3 desde aquí Lo he hecho bien 3 Bueno, no tenía que haberme quedado ahí Ha sido yo muy greedy Vale, vamos a ver Con la Trinity Vamos a reventar a todo Cristo ¿Vale? No nos hace falta ningún Ítem de daño más realmente Con Jarvan O sea, con Jarvan Con Jax Pero Uff Si no me hago una Malmortius Y a lo mejor un Randuin, gente O incluso Puede que me quite el Malmortius Y me haga Nah, es que necesito la Malmortius O sea, estaba pensando a lo mejor En hacerme un velo helado a la muerte O incluso El rostro espiritual ¿Por qué no? Jax se cura muchísimo Y aquí Aunque no esté reencomendado No importa Este ítem es muy bueno Con él Creo que me voy a hacer este Pero necesito a la Trinity primero, tío Necesito a la puta Trinity primero Que pena Vale, nuestra Vayne Parece que está pillando Algo de daño ya, eh Bien, se te va la olla, tío Se te va la puta olla No, no Que se lo hace Hostia, la Vayne, chaval Como revienta Sí, sí Ha cogido un poco de daño, eh Hombre, a ver Vayne y Jax en el mismo equipo Ya sabéis lo que es eso O sea, el late Ya os digo yo Que lo tienen perdido Pensaba que se le iba la olla A Vayne Pero ha esquivado el gancho, tío Y se la ha hecho Pero porque pensaba Que le iba a reventar Leblanc, sinceramente Digo, la revienta Le va a hacer un copo Y la va a reventar Pero no No, no, no Vale, pues se hemos ganado Tiene pinta De que hemos ganado ya Buah, chaval Cuando tenga la puta Trinity Se va a cagar Pero este, ¿qué hace? ¿Qué hace el panteón este, loco? Sablepistola es increíblemente OP El sablepistola está muy roto, gente Es que está muy roto Es que tiene muy poco cooldown Es que es Es lo que os digo Un personaje que está bien Con dos de los mejores itens Ahora mismo Que es la Trinity Y el sablepistola este Está súper roto Pues es que esperáis No voy a arriesgar el dragón Por ir para allá Por esto Y vamos a por nuestro A por nuestra Trinity Me hago No tengo, ¿no? Pues sí, espérate Creo que sí Sí, sí tengo Pues ya está Puto Jax, ¿eh? Lo que pega Madre mía, qué barbaridad Me está escalentando un poco, ¿eh? Yo voy a ir a top Que yo allí ya no quiero O sea, por mucho que quiera Yo puse a top Venga, seguir presionando ahí Seguir presionando ahí Que llego Ha muerto un enemigo Bien Buena Pega mucho ese tío, ¿eh? Hay que tener cuidado Joder, quiere poner el ward Retrasado Lo estoy dando a poner el ward Y no lo pone Oh, mierda Mierda No tenía la E Y este tío pega muchísimo Porque va full daño No tenía la E, gente Le ha gastado en la mierda esta No pensaba que me estuviese siguiendo Qué pena Madre mía lo que pega el Jarba Por Dios Por Dios Por Dios Es culpa mía Por no Por usar la E ahí No la explicaba realmente Con el robot de vida que tenía Pero es la costumbre Si no, ese Jarba estaba muerto No podía hacerme nada Después de tirar el ulti Eh, vida Un poquito de vida Opo que en Teamfight no son flojos, ¿eh? Os lo digo en serio Tienen muchísimo daño Tienen muchísimo daño Yo puedo entrar ahí Incluso con el ulti Y me desintegran El varón Ven, van a ir a por el varón, tío Tengo que ir para allá No van a por el varón Sí, van a ir Ojo que igual no hemos ganado todavía Vamos 35-33 No penséis que vamos ganando por paliza ni nada de eso Estamos ganando por torres Que vamos 8-3 Pero ellos llevan Mucho daño Mucho daño Y un varón O sea, un varón Esto de oro, gente De oro, madre mía De fuego, cojones Un dragón de fuego ¿Imagináis que hubiese dragones de oro? Antes eran de oro, los dragones Voy a matar a este varón Seguro que va a pusear un poco O no Vamos a dar vuelta Voy a poner uno aquí Let's go, boys Con Jax es fácil pillar el varón Demasiado daño, gente Porque han matado Se ha ido para allá Y se ha desintegrado Bueno Ha muerto El Jarvan ese también El Jarvan es de papel Fega mucho por ese papel Hemos ganado ya Hemos ganado ya Antes de que me maten Antes de que me maten Le pego a la base O sea, lo tengo claro Antes de que me maten Le meto una hostia a la base Pero vamos A la de ya Es placeable He metido una W a la base Pero vamos Rapidísimo El puto gancho, tío Me ha metido dentro El empujar ese Del puto 3 Bueno Pues el amigo Jax La verdad es que lo he traído Simplemente por el hecho de Panza y Bafk Vaya tela Nos han dado una S Creo, ¿no? Una A ¿En serio? Una A 10, 4 Nos da una A Madre mía Tiene cojones Bain y yo hemos reventado Bueno, el Jarvan full daño Tú verás También mete También mete Rival honorable Bueno, gente Runas de B Hostia, que no os lo he enseñado Me cago a la puta Lo estaba diciendo Nos han dado una A Una A más No entiendo por qué Pero nos han dado una A más Bueno Las runas de Mando a nivel honorable También Pero lo quito Es que lo estabais viendo Que las runas de B Gente Si ya sabéis que las runas de B Vale para todo Vale para jugar un Jax Como te vale para Fix te ha honrado Un jugador Fix te ha honrado En una partida reciente Es este Que me habrá dado El rival honorable Imagino Que las runas de B Te valen para un Jax Que te valen por una Leblanc AP ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú te pones esto y revientas No, en serio Son las mejoras realmente Para Jax O sea, velocidad de ataque Y daño físico Aunque el AP También le va bien O sea, te puedes poner velocidad de ataque Y AP Pero es mejor el daño físico Sobre todo si vayas a la Jax O sea, es bastante mejor Y bueno Fervor de combate Con Blood Racer Por supuesto Es muy muy cheto Esa combinación El Sable Pistola está roto Como os he dicho Dos de los ítems Ahora mismo mejores Que hay en el juego Son Sable Pistola Y la Trinity Que la cambiaron a CDR En vez de a Crítico Y está impresionante El Jax Está muy muy bien Tiene muchísimo daño Bueno, ya habéis visto Que si hay personajes Que pueden burstear Y sobre todo Si son mágicos Y no físicos Porque Jax con la E Mitiga bastante Parece que no Pero tiras una E Y no te pueden pegar básicos Y quieras que no Pues eso es una pasada Contra los AD carries Y contra personajes Que no Se basan en habilidades ¿No? Por ejemplo Jarvan te puede hacer el combo Como habéis visto El combo ulti Pero luego te tiene que meter básicos Y su pasiva Además que quita muchísimo daño Te quita La primera hostia de Jarvan Es su pasiva Y eso te quita un montón de vida Un montón de vida máxima Con su golpe Entonces Esa no te la puede meter Por ejemplo Y cualquier ataque básico Que te meta ahí O sea, te pueden meter habilidades Todas las que quieran Pero los ataques básicos Que quieras que no No te los van a meter Entonces ahí Quieras que no Insisto Mitigas mucho Con la E Pero si hay un personaje Tipo Leblanc A Jax le hace la vida Prácticamente imposible Porque Leblanc No hay quien le dé Un puto stun Empieza W Por la W Otra ahora vuelve Ahora para allá Ahora para acá Y es que te vuelves loco Tío Para darle Personajes como Katarina Por ejemplo Son más sencillos Porque la puedes pillar Sabes que va a ir a la daga Que se va del portal a la daga Lo que sea O esperas a que tire el ulti Y le tiras la en la puta cabeza O sea Pero sí Personajes que burstean mágicos Los problemas que tiene Jax Solamente son con esos Luego Suele tener un poco de superioridad Sobre todo entre MLS Suele tener bastante superioridad Y es un personaje Que también está O sea Yo me he quejado de Leblanc Porque la tengo mucho asco Y la tendré toda mi vida asco Pero no os voy a mentir O sea Jax También da asco Y da bastante Pero bueno En fin Quería enseñaros simplemente La skin esta de Jax Pax Que creo que ya os la enseñé En algún vídeo y tal Pero con excusa De que voy a hacer un vídeo Pues aquí tenéis un vídeo También de Jax Ya era el tema De las skins Que os va a molar Creo que os va a molar bastante Porque tengo Me conozco muchísimas skins Buenísimas De muchos personajes Que no sabéis Ni siquiera Donde se consigue Ni cosas así Creo que os puede gustar Va a ser un vídeo así Un poco de curiosidades Que creo que Que os puede llegar a molar Y bueno Aquí tenéis un poco Las maestrías Y las runas Que uso con Jax Bueno Aquí le pongo talento natural Porque es híbrido Pero esto le va muy bien también El vampirismo Aquí lo que queráis Y luego pues Bueno A ver Yo le meto el trance de combate Porque Jax es un personaje Que llega Se pega a pegarte un poco Pero no sé También le puedes poner esto Que matas mucho Y más si vas jungla Era por probar un poco El trance de combate Y todo lo demás igual Realmente tiene cosas que O sea Esto sería más o menos Una buena de Jax Y esta pues Podría ser otra Perfectamente Vale Yo no le pondría esto Porque con el late que tiene Tú no necesitas daño luego Ni nada por el estilo Aunque quieras un poco más de early Y a lo mejor Dividir un poco El tema de la penetración Con esto No está mal Por el time El daño de Jax Gran parte del daño de Jax Es híbrido Pero bueno Esto lo podéis poner Un poco al gusto Con que pongáis Fervor de combate gente Y la furia Y la sangre fresca Yo creo que estos tres Son necesarios Si o si Luego pues Todo esto Por supuesto Y poco más Espero que os haya gustado Hace muchísimo tiempo Que no le doy Jax por el canal Pues aquí lo tenéis Para que os echéis unas risas Y veáis Lo maravilloso que es Que un tío te pegue Con un palo Y te parta la cara Hasta pronto Chao